En la noche En la noche Que conoció a ese hombre En una noche De viño verde y calor Y entre palma y pantalón La fue entrenando Le trastornó el corazón Y en la playa de Lila Le perdieron los dos Donde rompen las olas Besó su boca Y se entregó Ay, María la portuguesa Peña y amón de alta faro Te oí estepado Por la taberna Donde beber y amargo Porque canta con tristeza Porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Pado Porque me faltan tus ojos Pado Porque me faltan tus ojos Porque me faltan tu boca Pado Porque se fue por el río Pado Y se que fue un te quiero De un airero Tras un desuadecer Y en la noche En los barcos Van concavando Al andocino Se fue Y en la sombra Del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Gracias y lamento Esa canción Amar María portuguesa Peña y amón de alta faro Te oí estepado Por la taberna Por que beber y amargo Por que cantar con tristeza Por que sus ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Pado Porque me faltan tus ojos Pado Porque me falta tu boca Pado Porque se fue por el río Pado Porque se fue por la sombra Pado porque se fue por el río Pado porque se fue por la sombra ¡Vamos! Pado Pado